y vamos a hacer contacto hasta Suiza directamente al foro económico de Davos. Allá se encuentra Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, colaborador también en este espacio informativo. ¿Cómo se están leyendo estos comportamientos del dólar frente al resto de las monedas y que está afectando sin duda la cotización del peso mexicano? Un saludo, muy buenas madrugadas para ti Luis Miguel, ya es la una de la mañana con seis minutos, siete minutos para ti. José, hay una mezcla rara de sentimientos. Lo que está pasando en México está pasando prácticamente en todos los países, quitando Estados Unidos. Y el hecho de que le ocurra a todos no quiere decir que a nosotros nos duela menos. Lo mismo ocurre con el tener una explicación razonable, como la que decía el director de Banamex, de que es resultado del movimiento tipo de interés de Estados Unidos, incluso esta posibilidad de que esto sea pasajero, no termina de generar el confort o la calma que todos esperábamos. Yo no soy mucho de cábalas, pero no teníamos nunca una cosa que se encontraran en 18.90 el peso y la mezcla mexicana. El tipo de cambio está en 18.90 en Ventanilla y la mezcla mexicana en 18.90. Es absolutamente surrealista si tomamos en cuenta lo que eran los pronósticos de principios de año. Y no estoy hablando de principios de 2015, 2014. Estoy hablando de hace tres semanas, Pepe. Nadie se hubiera imaginado que la mezcla mexicana estaría en 18.90 prácticamente coqueteando numéricamente con el tipo de cambio. El nerviosismo, insisto, es general. México está relativamente mejor colocado porque no tiene déficits importantes, decías tú, no tiene un problema de inflación, tiene reservas, no depende tanto del precio de una materia prima como es el caso del petróleo. El hecho de que estemos razonablemente bien no quiere decir que no nos duela y es parte de esta sensación absurda que todos estamos viviendo. Explícanos, explícanos, Luis Miguel, por favor, nuevamente porque muchos no entendemos por qué si la cotización del peso frente al dólar está francamente devaluada, por qué no hay inflación. Hace un momento traté de explicarlo señalando que el costo de las materias primas no se ha incrementado. Sin embargo, esto no pensamos que pueda durar mucho tiempo. Creo que vamos imaginándonos de alguna manera tres situaciones. La primera, como dices muy bien tú, es que el peso se ha devaluado en un contexto donde hay una caída general en los precios de materias primas que en buena medida constituyen, vamos a decir, la principal gasolina de la inflación. Dicho de otra manera, si está bajando el precio del maíz, del trigo, del cobre, de la plata, del oro, del plátano, de trigo, de prácticamente cualquier bien que ustedes se imaginen está bajando el precio. Eso hace que haya una presión a la baja de los precios. Ese es el primer factor que hay que tomar en cuenta. Alguien dirá, bueno, es que lo que dice el Banco de México, o el INEGI en este caso, sobre cuántos la inflación en México no coincide con mi situación particular. Hay que decir que el Banco de México, antes ahora el INEGI, selecciona una canasta de bienes que considera que son los más representativos. En esos bienes tenemos la electricidad que ha bajado de precio, tenemos la telefonía celular que también ha bajado de precio, y no aparecen significativamente o no aparecen a secas bienes que muchos de los que nos están escuchando tendrán, vamos a decir, en su canasta personal. Estoy pensando a alguien que corre un maratón o que corre atletismo y dice, hombre, yo toda la ropa que compro, todos los tenis, pues son importados, y eso automáticamente sube. Alguien que nos esté escuchando, que es diseñador, por ejemplo, y que diga, todos los programas de software que yo necesito para mi trabajo están en dólares. Todos esos son casos que de alguna manera, a la hora de promediarse, no se reflejan en la inflación promedio. Eso es un poco la explicación muy simple de por qué la devaluación no se nota en la inflación. Decías tú, en cualquier caso, la pregunta es cuánto tiempo más tardaremos en ver que el tipo de cambio se refleja en la inflación, y yo diría, tanto cómo la economía empiece a recuperarse. Una de las razones por las que muchos comerciantes no se atreven a subir los precios es simplemente porque si subieran los precios no venderían. Entonces absorben una parte del costo adicional. En cualquier caso, la inflación, siendo una buena noticia, yo diría que no es un indicador que a todos deje contentos, en buena medida porque también refleja una cierta disfuncionalidad. Luis Miguel González, esta turbulencia promete ser todavía más agitada. Ayer le estábamos mencionando a mi compañera Jenny Valencia hace un instante en la transmisión que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señalaba, pronosticaba, pues, tiempos tormentosos. Dijo que vienen este tipo de alteraciones climatológicas desde el punto de vista económico y ya se vio hoy el estruendo que ha causado este huracán del cual estamos dando cuenta puntualmente y que vemos reflejado en esta evidente cotización, mala cotización del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos. ¿Tú crees que esto es una situación pasajera similar a lo que ocurrió en dos mil ocho? A ver, creo que tiene muchísima razón el gobernador del Banco Central cuando dice viene tormenta, la forma en que lo reflejaba Jenny Valencia es yo creo que muy adecuada. ¿Por qué nos preocupa tanto la tormenta esta que viene? Yo diría por dos cosas. Tenemos dos variables conocidas que son el precio del petróleo y China. Tenemos una variable casi conocida que es la política de tasas de Estados Unidos. Y tenemos un montón de variables desconocidas que pueden sumarse a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si un país grande empieza a acelerar sus problemas? Estoy pensando en el caso de Brasil, que tiene una enorme deuda y su moneda está deteriorándose mucho más rápido que el peso y en buena medida no hemos vivido todavía dentro de la caída de los precios petroleros un proceso serio de quiebras de empresas petroleras o de bancos que entraron a petroleras. Por eso no es casual la comparación con 2008. 2008, hay que recordarlo, es el peor año en términos financieros desde la gran recesión. Y es malo no solo porque los números fueron dramáticos. Hay que recordar que en México la economía, el 2009 cayó más de 6%. Fue muy malo porque había muchísima incertidumbre. Nadie sabía cómo reaccionar y creo que es parte del problema. No hay una medicina conocida para este malestar, o si lo queremos ver en ternos de tormenta, no hay un techo suficientemente fuerte para aguantar las gotas. Luis Miguel, claro, Luis Miguel, ¿cuál debe ser? Me preguntan aquí en cabina, en Acapulco, Guerrero, ¿cuál debe? Aquí ya sabes que este es el puerto turístico donde el dólar circula también. ¿Cuál debe ser entonces la cotización realista del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos? ¿Cuál debiera ser? ¿Ronda los 18 pesos? Si estuviéramos en un ambiente sin especulación, no estaría arriba de 16. El problema es que en este momento la especulación se volvió ya parte central de la cotización. Lo voy a poner de esta manera. Personas que hace seis meses, estoy pensando gente como tú, como yo, amigos, no tenían pensado decir, hombre, voy a comprar dólaritos para protegerme, empiezan a hacer esa cuenta. Esta especulación, vamos a decir hormiga, sin ser peyorativo, también ya empieza a jugar. Entonces, lo que antes era lo normal, vamos a decir que es una especie de normalidad alterada. La normalidad de hace un mes, de hace mes y medio, nos colocaría el peso en 15, 15, 50. La nueva normalidad diría 16, 16, 20. Al paso que vamos, si no hay un freno o una normalización, pues vamos a decir es que lo normal es que se quede en 17, 50. Que hace, insisto, hace apenas un mes, hubiera sido un escenario, yo diría, de pesadilla, o diría, el que lo afirme, pues es un charlatán. Ahorita nadie puede asegurar que el peso no llegue a los 20, en buena medida porque está desbocado, insisto, no solo el peso, sino todas las divisas de países emergentes. No estamos solos. Yo diría, el que no estemos solos, lejos de consolar, da más miedo. Luis Miguel González, alguna gente que quizá tenga sus ahorros por ahí, te estaría preguntando ¿conviene en este momento comprar dólares? Me adelanto a tu respuesta. Creo que no es el momento de especular en ese sentido, y no es el momento de invertir los ahorros de toda una vida o como sea, no es el momento de comprar dólares, habrá que esperar, dices tú, en fin, lo que importa es tu opinión o la mía. Sí, no, a ver, ni siquiera me atrevo a, ¿por qué creo que no? Y la respuesta es muy corta. La gente tiene que tomar en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Que se dé cuenta que si compra mañana en ventanilla 18.50, 18.70, si quisiera vender pasado mañana le van a dar 17.70. En ese sentido, estos momentos de turbulencia generan un margen tan grande que es muy fácil perder el dinero en una operación de especulación. Yo en ese sentido diría, la gente que tiene unos ahorros, si quiere hacer un movimiento con sus ahorros, que los ponga en algo que conozcan bien, donde se tenga confianza, para que les rinda el dinero. La verdad es que la especulación con el dólar no es negocio más que para los que lo conocen, y también ellos pierden. Luis Miguel, te agradecemos mucho este comentario compartido. Sabemos que estás ahí en Davos, donde viene el Foro Económico Mundial, como cada año, al que va a asistir México, por supuesto, con el Presidente de la República. Se va a hablar de muchos temas en este momento álgidos, a pesar del crudo invierno. ¿Cómo estás percibiendo la temperatura en Davos? No me refiero a la nieve. Hay muchísimo nerviosismo, en parte porque nadie se imaginaba esto. Vamos a decir, el año pasado que estuvimos por acá, China era la estrella, pero vamos a decir, es como si estuviéramos hablando, para los que les gusta el fútbol, como si dijeras, bueno, es Lionel Messi, o si me puedes, el Barcelona, para ponerlo en términos de equipo. Y que eso era China hace un año, y ahora resulta que está casi jugando el descenso. Yo diría que en general hay incredulidad, hay incertidumbre. Los propios gurús dicen, no tengo idea de qué va a pasar, denme más tiempo para atravesar un pronóstico. Yo diría que hay una especie de temor generalizado a aventurar pronósticos. El diagnóstico, insisto, en lo que todos están de acuerdo es, China no está funcionando como esperaba, sus cifras no son confiables, el mercado energético está totalmente desquiciado, y la gran duda es cómo estos dos factores, China y petróleo, se pueden llevar entre las patas a países que dependen mucho o del petróleo de China. Es decir, en buena medida, el problema no es la debilidad de China, sino el contagio a los que dependen de China. Así como en México decimos, cuando Estados Unidos le da gripa a México le da pulmonía, lo de China está provocando pulmonía a Brasil, a Chile, a Corea, a Australia, a Indonesia, a un montón de países que hasta hace poco parecía que estaban en el lado correcto del mundo. Gracias por esta crónica, estupenda crónica, explicativa, por supuesto, muy explicativa en el contexto del foro de Davos y lo que ha sucedido hoy con las turbulencias provocadas por esta circunstancia que ya hemos comentado con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Luis Miguel González, por esta crónica desde Davos. Gracias a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista.